Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. ¿Te recomienda la inscripción? ¿Te recomienda la inscripción? ¿Te recomienda la inscripción? Estás a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío. Esto es Cloud of Barletine. ¿Recuerdas el video de carreteras embrujadas? Bueno, en este video verás una de estas leyendas pero mucho más extensa. Así que quédate, la función va a comenzar. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Guistapan de la Sala. Anteriormente era obligatorio transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa. Pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical de roca sólida. Ahora, actualmente existe una autopista. Un día de tantos un autobús partió de Guistapan a la Sala con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal. Circulaba por la noche. Muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno. Subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover. Como tantas veces en esa parte del camino. Entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso. Iniciaron las famosas curvas de Calderón. Un tramo de carretera en la cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. Además se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esa parte es de bajada. Pues es parte de una hondonada bastante grande y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto. Y está además al salir de una curva muy cerrada. En este puente ha ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales. Está tan hondo que a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados fácilmente podría sujetarse un bonji. El autobús en cuestión inició su descenso con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percataron de que el autobús estaba ganando velocidad y se asustaron. Reclamaron al conductor que no dice nada en absoluto. Entonces sumamente nerviosos, al fin atinan a decir. Es que los frenos están fallando. ¡Los frenos están fallando! ¡Los frenos están fallando! En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo. Y en una curva el autobús se precipita al vacío. Muchos mueren instantáneamente a causa del golpe. Otros yacen inconscientes hasta que el autobús se incendia. Y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pobres pasajeros. Que pedían ayuda y todos mueren de una forma espantosa. Mientras tanto en las oficinas de la central del autobús no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses ha llegado. Está demasiado atrasado. Y era el último de la noche de modo que si se averió no habría otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros. De modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastros de él en todo el trayecto. Al menos no hasta llegar a las curvas del Calderón donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro de lo mismo. Solo fue noticia por un poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca por la noche e intentas subir a un autobús. Es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo notarás que el autobús es antiguo, pero en buenas condiciones. Y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno con personas de pie, hay siempre un asiento vacío. Dos o tres. Siempre de acuerdo con el número de personas que se acaban de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que te sientas aun cuando te parece raro. Si sientes un vacío en el estómago, tranquilo, te percatarás de que a pesar de la hora nadie va dormido. Mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños. Es un silencio pesado, además todos van bien arreglados. ¿Por qué? Nadie lo sabe. El auxilio del chofer quien revisa los billetes o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos. Prepara el importe de tu pasaje, pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo. Eso es aun mas raro, pero piensas que en la bajada en la terminal pagarás. Llegas a tu lugar sin contratiempos, pero pasa la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes de bajar en este momento. Aunque el trayecto no ha acabado. Y no entiendes la razón, pero obedeces. Entonces, al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al interactuar pagas tu pasaje, te dice que no es nada, y añade, bájate ahora, y no te gires antes de que cierre la puerta, o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrarse, y el motor del autobús arranca, solo para darte cuenta de que no hay autobús. Este mismo ha desaparecido. Los desobedecientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decirte nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de este momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él, por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Quistapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues si es de noche. A subirte a un autobús, quizás sea el número 40. Si es así solo obedece las instrucciones, de este modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta, en ese autobús, por toda la eternidad. Y bueno, deja tu like y comentario. Activa la campana de notificaciones, si quieres ser de los primeros en ver mis videos. Revisa si tu cuenta de YouTube no está en modo restringido, o no podrás más que ver unos cuantos de mis videos. Por último, si puedes y te nace, te dejo en la descripción un link a mi página de Patreon, donde podrás apoyarme para seguir con estos videos. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Chloe, nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!